Hola, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la serie de seminarios del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNO. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Nayeli González Mateos. Ella es colega nuestra del Jardín Botánico, es la curadora de la colección de plantas acuáticas del Jardín Botánico. Nayeli es bióloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Ha trabajado en diferentes jardines botánicos de México, tales como el Jardín Botánico de la Fundación Sucupla, con la sede del Estado de México, el Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, y en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, aquí en la Ciudad de México. Su colaboración en dichas instituciones se basa en la creación y consolidación de colecciones botánicas, que son plantas acuáticas, dalias y arboretum, diseño de diversos materiales educativos, y la formación de personal, tanto para el área de jardinería, como ha participado en diversos congresos de botánica, representando avances en el área de propagación de plantas acuáticas, y en reuniones nacionales de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Actualmente, desarrolla un programa para la reproducción de plantas acuáticas mexicanas del Valle de México, para el incremento de la diversidad de la colección de plantas acuáticas en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Entonces, tenemos el placer de tener a Nayeli, y ella nos va a platicar ahorita sobre los avances y los retos en esta colección de plantas acuáticas tan importantes para el Jardín Botánico. Entonces, pues Nayeli, te voy a poner la presentación, te dejo con el público, y pues adelante. Hola, buenos días, muchas gracias por estar aquí a todos. El reto del día de hoy es platicarles acerca de los avances y el desarrollo de la colección de plantas acuáticas. Este proyecto inicia desde hace ya varios años, les voy a ir contando un poco la historia. Y desde el punto de vista biológico, bueno, ¿por qué son importantes las plantas acuáticas en el jardín? Bueno, este grupo de plantas se encuentra como de los ambientes más amenazados. Además, en México ha habido poca atención para su conservación. Y algo muy importante es que nos recuerda también la historia de este tipo de plantas en la cuenca de México. Antes eran muy valoradas, tienen diferentes usos, pero lamentablemente se conocen estos usos en la actualidad. Aquí en la imagen vemos algunas plantas que es tule y cabeza de negro en un estanque. Y en la parte de abajo vemos algunas representaciones que están en algunos códices prehispánicos o en algunas artes de objeto de algunas culturas, como la teotihuacana. Entonces eso habla de un gran uso y un gran aprecio que tenían este tipo de plantas desde épocas antiguas. Este proyecto tiene un antecedente muy importante. Es un plan maestro elaborado por el especialista, el doctor Antonio Lódelgueras, el doctor Javier Caballero, el arquitecto Pedro Camarena, el biólogo José Luis López y la bióloga Linda Balcázar. Ellos inician este proyecto de la colección de plantas acuáticas en mayo del 2006. Aquí vemos algunas imágenes del maestro José Luis implementando diferentes contenedores con plantas acuáticas, ya que la colección está distribuida en 17 estanques. Hay unos chiquitos, otros grandotes, y todos ellos están proyectados para que tengan una temática en particular. Por ejemplo, el primer estanque, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que están en la zona principal del jardín, la que es más visitada, que está junto a Tienda Tigridia y al centro de adopción, es un estanque que va a estar destinado a plantas con un uso comestible o medicinal. Entonces, cada uno de los estanques tiene una razón de ser. Algunos de ellos no se han desarrollado por completo y ese es parte como de los retos a los que me he enfrentado. La colección de plantas acuáticas ocupa una extensión de 473 metros cuadrados. Bueno, se distribuye a lo largo de todo el jardín. En el mapa se ven unas pequeñas gotas como de color azul, que espero que aprecien, y estas gotitas significa el espacio en donde tenemos algún cuerpo de agua. Como ven en las imágenes, algunos de ellos han tenido algunas plantas, no ha tenido un manejo o un mantenimiento adecuado, y parte de ello es la ayuda que hemos recibido, que he recibido como una nueva rama de la horticultura, que sería como la horticultura acuática, por parte del jardinero, el señor Jesús Rebollo, quien él desde el inicio de la colección ha estado a cargo de la propagación y también el manejo de algunas cosas en invernadero. En la imagen inferior nos vemos haciendo limpieza un poco extrema de algunas plantas, porque muchas de ellas tienen a veces un comportamiento malezoide. Crecen y crecen y crecen y se les tiene que también podar por las condiciones que tenemos en los estanques. Entonces, así desde 2015 que me integro al programa de propagación de plantas acuáticas, al manejo de la colección, como técnico académico responsable de ello, pues fui juntando como las piezas del rompecabezas para ir viendo qué es lo que se tenía que hacer para poder cumplir con el plan maestro ya proyectado. En ese sentido, empezamos a hacer mejoramiento de los estanques, rehabilitar el invernadero, y también es muy importante seguir con un monitoreo fenológico. Las especies que ya tenemos, cómo estaban, si tenían formación de flores, frutos, semillas, para que pudiéramos también tener un buen manejo en el invernadero. Muchas de ellas iban creciendo de manera clonal, solamente por hijuelos, pero pues nuestro reto también es la parte de propagación sexual, para que literalmente dijéramos que están hechos en CEU. Y así también ir vinculándonos con una propuesta formal de un programa educativo. En este sentido, bueno, también hemos tenido que hacer una limpieza profunda de los estanques, porque lamentablemente los cuerpos de agua, y abro en general, en cualquier lugar en donde haya un río, un lago, un riachuelo, a veces se piensa que es un depósito de basura, de muy diversas especies, de cosas que los humanos llevamos hasta ahí. Ahorita les voy a platicar varios casos, pero en esta serie de imágenes se ven la ayuda de unas cuadrillas de jardineros, que nos han apoyado muchísimo para poder hacer una limpieza profunda de los estanques. Este es un estanque que está en la zona del arboreto, del jardín botánico, y hemos sido un poco testigos de hallazgos tipo arqueológicos de tecnología, en donde hemos visto como celulares, placas, cámaras fotográficas de antaño, que eran solamente como unos rectángulos o que incluso tenían un flash que se tenía que colocar encima de ellas. Bueno, se ha tenido que hacer la limpieza de estos estanques, hacer un mejor manejo, y también revisar qué es lo que pasa con el agua y con las especies que de acuerdo al plan maestro tendrían que desarrollarse ahí. Y también un elemento muy importante ha sido la integración de alumnos con un trabajo multidisciplinario, en el sentido de que los proyectos de investigación que hacen estén relacionados con una necesidad de la colección. Hemos recibido a alumnos de diferentes carreras y todos aquí le entran al trabajo en el invernadero. Por ejemplo, aquí en esta imagen hay biólogos y arquitectos y de todo estamos haciendo ese trabajo. Y bueno, para iniciar, un agradecimiento a cada uno de ellos, los alumnos y voluntarios que han estado conmigo a lo largo de estos años en la reestructuración de la colección de plantas acuáticas, muchos de ellos trabajando en cuestiones de flora, de las plantas que tenemos que desarrollar, pero también, por ejemplo, Nora, Iris, Miriam, están haciendo otras cosas en relación a la fauna que también tenemos por ahí, que ahorita les voy a platicar otra parte de la historia. Y también voluntarios que nos han ayudado al manejo de las plantas o incluso de repente hacer limpiezas o preparar materiales o actividades para el Día Nacional de los Jardines Botánicos. Y bueno, de todos ellos, hemos recibido la mayor parte de nuestros alumnos, sí son biólogos, pero también arquitectos del paisaje, diseñadores, veterinarios, o incluso relacionarnos con una carrera que ofrece la UAM, que es hidrobiología, para hacer monitoreos de algunas cuestiones de calidad del agua. Y una parte fundamental que ha sido para que podamos desarrollar la colección es el invernadero de propagación de plantas acuáticas. Muchas de las especies que están ahí presentes nos han servido como plantas madre que podemos empezar a hacer manejo de ellas para aumentar la reproducción sexual de las especies. Si queremos tener una viabilidad genética importante, necesitamos saber quiénes son, cuánto tiempo llevan con nosotros, la parte también de educativa, también hemos hecho algunos cursos de verano con el área de difusión y hemos acercado a los niños para que puedan percibir incluso los aromas de las plantas acuáticas. Y esta es una serie de fotografías de cómo ha ayudado el invernadero para esto. Y bueno, regresando como a la parte de propagación, a la parte que estamos haciendo de manejo, hemos empezado a hacer en este estanque grande que tenemos en el invernadero una polinización cruzada para poder hacer obtención de frutos y semillas. En los estanques que tenemos en la colección también recolectamos frutos, pero a veces hay ciertos factores bióticos, humanos, incluso como de las condiciones que no obteníamos como los suficientes frutos o a veces algunas tortugas hacían de las suyas y los obtenían antes que nosotros. Entonces, de eso se desprenden dos investigaciones que hicimos en su momento con Brenda, también de la UAM, en donde se hace el monitoreo de la formación de flores y pruebas de germinación de ninféodorata. Esta especie, bueno, es parte de la flor que ustedes vieron en el cartel de invitación a este seminario. Esta especie, ninféodorata, es una de las especies que está catalogada en la NOM 059 como una especie amenazada. Parte de sus poblaciones se dice que eran abundantes más o menos en la época de los 40s, pero ahorita pues ya no la tenemos en la cuenca. Bueno, lo que hizo Brenda, lo que hemos hecho es monitorear la formación de flores, cuánto tiempo, en cuánto tiempo tenemos una flor madura, y empezar a hacer cruzas de polen para obtención de semillas, y en la parte inferior de su pantalla van a ver algunas plántulas. Hemos hecho pruebas como de luz y obscuridad, ayudándonos como a acelerar el tiempo de respuesta, pues algunos ensayos que hemos hecho en obscuridad. Entonces ya podemos decir que tenemos semillas obtenidas en el jardín botánico, y plántulas e individuos que ya próximamente se irán a estanques cuando tengan la talla adecuada. Esto ha sido continuación de otra parte con Zaira, una alumna de Hidalgo, de tal manera de que, bueno, no solamente nos queríamos quedar en la parte de plántulas, sino qué pasa con su crecimiento. En la parte inferior se verá una cinta métrica de color azul, en donde se percibe como el crecimiento de estas plántulas, y lo que estaba sucediendo, si las ponemos en diferentes profundidades, para que ellas puedan alcanzar como la superficie del estanque, y cuánto tiempo hay de esto. Entonces, poco a poco hemos ido uniendo estas piezas del rompecabezas, estamos trabajando mucho en esta línea de las especies amenazadas, y estos son el resumen, digamos, de los resultados, es Ninfea mexicana, Ninfea odorata, y Ninfea gracilis, las tres en la norma. Hemos tenido mejores resultados con Ninfea odorata y Ninfea gracilis, ya que en Ninfea mexicana obtenemos muy pocas flores, y por lo consecuente, muy pocos frutos y muy pocas semillas. Todavía ahí nos falta hacer muchas cosas, por ejemplo, queremos implementar un sistema de fertilización y otro tipo de manejo para ayudarle a la producción o aumentar la producción de frutos y de semillas. Con respecto a Ninfea odorata y Ninfea gracilis, ya tenemos semillas abundantes por fruto, y la germinación ha sido bastante exitosa, sobre todo en Ninfea gracilis, pero seguimos revisando qué es lo que pasa en sus momentos de establecimiento. Además, algo que tiene esta especie, Ninfea gracilis, es que va formando un rizoma, un bulbo, que en temporada de estiaje va a terminar quitando todas sus flores, todas sus hojas, y solamente permanece así, enterrado, y eso también ha sido una manera de, una estrategia de esta especie para la siguiente temporada. Entonces, seguimos haciendo algunas de las investigaciones de ese tipo. Y, bueno, con Yasmin iniciamos ya su tesis de licenciatura. Está en proceso como la publicación, bueno, la terminación de algunos de los resultados. Sí, también el periodo de pandemia nos ha hecho hacer algunas estrategias diferentes, pero seguimos haciendo el manejo de los resultados para poder ya publicarlos. Bueno, con Ninfea gracilis lo que hemos hecho es poner diferentes concentraciones de un fertilizante comercial para ver qué es lo que ayudaba a acelerar a esta especie, acelerarla en el sentido de formación de flores. Lo que hacemos son, bueno, se hizo el montaje de este experimento en marzo del 2019, y se hicieron mediciones semanales de peciolo, tamaño de la lámina, registro también de formación de flores y de frutos. De tal manera que estos, bueno, son algunos de los resultados preliminares. Nosotros creíamos que a lo mejor con más fertilizante podrían tener un mejor desempeño, pero no es así. Vemos que tenemos diferentes dosis de fertilizante, 50 gramos, 100 y 150, y parece ser que una media que son 100 gramos de fertilizante pueden tener mejores resultados, incluso una formación mejor de botones, este, de número de flores y por lo consecuente número de frutos. Otro de los, otro de los tesis que está en proceso es de mi alumno Francisco Mendoza. Él hizo el análisis y desarrollo del crecimiento de esta especie de ninfea gracilis, pero en diferentes condiciones de los estanques que tenemos actualmente. Se colocaron en diferentes lugares distribuidos en los estanques que está en la zona medicinales, en la zona que está cercana a nopales y también en otra área que le llamamos el jardín del desierto de Liabravo. En algunos de estos espacios tenemos también buenas condiciones para el desarrollo, el crecimiento y formación de hojas y frutos y flores. Pero hay otros otros factores que pensamos que no iban a ser un problema, pero sí lo son, como la depredación por fauna exótica y también hay otras cosas que nos está revelando este estudio, que la exposición de luz, las horas luz de cada uno de los sitios también son un factor importante. Bueno, también hemos hecho otros estudios con otras especies, no solamente las ninfeas, sino también por ejemplo con esta que es Sagitaria latifolia, que comúnmente se le llama papa de agua y se está también haciendo un estudio con Isaac, él es ingeniero agrícola del agua M, para revisar en qué momento salen como los primeros brotes o hojas verdaderas de esta planta es una especie que se consumía desde épocas prehispánicas como un alimento, incluso en algunos lugares de lerma, todavía la podemos encontrar en algunos tianguis o algunos mercados locales, pero se extrae la planta, incluso ya la gente es muy, pues sí, cuidadosa o recelosa de platicarte dónde están sus poblaciones, este, porque la resguardan mucho, pero no hay una producción o un acompañamiento para saber cómo podríamos tener un cultivo sustentable de esta especie. Y bueno, no todo es miel sobre juelas, también las plantas se enferman, tenemos un manejo, estamos buscando un manejo integrado de plagas y enfermedades, esto mucho de la mano del ingeniero Bonifacio, que él es asesor como de esta parte del programa y junto con otra chica, Xochitl, han estado haciendo pruebas sobre los mejores tratamientos para el control de algunos problemas que hemos tenido como caracoles, pulgones, musca blanca y cenicilla. En algunos casos también hemos buscado métodos un poco más alternativos, sobre todo por el tipo de fauna que está también en los estanques, incluso ahorita estamos probando algo con la adición de clavo molido para algún manejo en cuanto a los caracoles que estemos presentes aquí. Y bueno, los otros habitantes acuáticos de los estanques son algunos muy chiquititos, espero que se pueda observar la ninfa de una libélula que está entrelazada digamos con algunas partes de las plantas acuáticas, también con un proyecto con FES Zaragoza hicimos la introducción de algunos acociles y charales en algunos de nuestros estanques porque lo que queremos es fomentar la presencia de fauna nativa y creemos, creo que se tienen que ir poniendo como los eslabones de toda una red que está asociada a los cuerpos de agua. También en este año empezó un proyecto con la doctora Leticia de la Facultad de Ciencias para revisar qué es lo que está pasando con los anfibios del estanque, quiénes son y si ha habido algunos nuevos ejemplares que también de repente llegan por algunos visitantes que van y nos dejan algunas mascotas que no quieren. Tenemos también tortugas nativas y bueno, la presencia de aves como el pato mexicano y algunas otras como garzas, nicticorax, que nos hablan como de estos lugares como un refugio para fauna nativa. Y hay algunas tortugas que no son tan buenas para nuestra colección. Estas tortugas son producto del abandono que tenemos por parte de los visitantes a nuestros estanques. Creen que es como liberar una tortuga a lo mejor en el mar, pero bueno, ahora lo dejan aquí en nuestros estanques y mientras aumentemos la cantidad de tortugas va a disminuir la cantidad de flores o de botones que tenemos en nuestros estanques. Entonces, con Noemí y con Iris hicimos un estudio, esta parte también de una tesis, para revisar, empezamos con el estanque que está en la zona cercana a plantas medicinales para hacer captura de estos ejemplares. se hace una revisión de las condiciones en las que están, muchas de ellas desnutridas, con problemas en ojos o en caparazón o con lesiones y estamos colaborando con el herpetario de la Facultad de Ciencias para hacer un diagnóstico mucho más puntual y las tortugas que están en buenas condiciones y que las rescatamos después casi casi del abandono que generalmente se da en fin de semana. Las colectamos y estamos haciendo como una campaña de adopción, pero adopción controlada. Hacemos un cuestionario a los probables padres adoptivos de estas tortugas e incluso les pedimos evidencias de dónde las van a tener para garantizar como un buen desarrollo de estos ejemplares. y bueno, con Caro, una chica de diseño, empezamos una campaña para elaborar materiales gráficos. Se vino la pandemia, pero ya teníamos proyectados hacer más talleres, solamente nos dio oportunidad de hacer un taller para todo el público en donde les platicamos quiénes son estas tortugas japonesas, por qué si las compran en un tianguis de 5 centímetros van a crecer y van a crecer a más de 30 centímetros, y revisar también algunas condiciones en las que tienen que cuidarlas. También se integraron voluntarias de la facultad de veterinaria que ellas nos ayudan como para platicar también algunos de los problemas que pueden tener de enfermedades las tortugas o incluso que nos pueden transmitir. Entonces, es un proyecto que regresando del semáforo verde continuará porque muestra de que el factor humano es muy importante pues ahorita que está cerrado nuestro jardín en este estanque ya no hay tortugas y ya no se han abandonado ninguna otra más. Y bueno, parte de esas estrategias de difusión y educación es también platicar que no todo lo que está en el agua es un lirio o generalmente todo el mundo dice ah, es un lirio. Si no hay una gran diversidad de plantas chiquitas grandotas algunas mucho más llamativas como son los nenúfares pero que todas cumplen un ciclo incluso algunas como muy pequeñas como género tricularia o valisneria cumplen un ciclo en los estanques o en los cuerpos de agua. Entonces, hemos estado colaborando mucho con el área de difusión y educación y nos basamos en cualquier elemento para poder ayudar a transmitir la importancia de los humedales de las plantas acuáticas de los animales que viven ahí. Entonces, hemos hecho visitas guiadas talleres demostraciones de cómo viven las plantas y diversas actividades lúdicas incluso la ofrenda que se hace anualmente en el Instituto de Biología coordinada por el área de difusión también participamos con hacer nuestra acuacatrina para hablar acerca de algunas plantas que están casi a punto de extinguirse por contaminación y por otros elementos. Y, bueno, creo que no se va a ver muy bien, pero les platicamos también en el área de difusión y educación con un proyecto en PAPIME. Se hizo una, se colaboró para poder integrar información para unos códigos QR que próximamente también estarán en las colecciones y se desplazan como, con el código se proyecta una infografía de algunas de las especies que están en todos los estanques. También aquí hay algunas imágenes, tenemos próximos a realizar un taller para tejido de tule con algunos de los artesanos que todavía tienen esta técnica en un lugar que se llama San Juan Citlaltepec, muy cercano de la Laguna de Zumpango. Y bueno, tenemos que diversificar actividades pues en un mundo cambiante como lo es el eslogan del Día Nacional de este año en donde, bueno, también hemos incursionado en hacer cápsulas como participamos en dos entregas en dos capítulos digamos de las huellas de las plantas para platicarles de Marsilea Molis y de Nymphia Gracilis como plantas que han estado también en algunos códices prehispánicos desde hace mucho. Y bueno, también hablarles acerca de algunas celebraciones ambientales como el Día Mundial de los Humedales. En cuanto a resultados de cómo vamos y en dónde vamos, la colección actualmente tenemos 35 especies repartidas en 16 familias botánicas. Aquí son algunas muestras de las flores un poco más llamativas. Por ejemplo, en el lado superior derecho tenemos una flor que es muy pequeñita de una planta que a veces pasa desapercibida que es sutricularia y está en nuestros estanques. También es parte del manejo que queremos darle que no todo se retire y ahí está chiquitita está ahí. Y bueno, hemos tenido también cambios en el número de especies de la colección de que inicialmente teníamos 27. Este bajón que tenemos de 23 y demás fueron algunas cosas que sí no tenemos ni documentado ni nada y había algunos lotes de plantas que estaban a lo mejor catalogadas como una especie y no resultaban que eran como otra cosa. Y algunos de los compañeros del Jardín Botánico investigadores también nos han hecho algunas donaciones de algunos trabajos de campo que hacen y pueden o nos otorgan como algunas de las plantas que han encontrado en sus expediciones. Él es el caso de la flora amarilla que es Ludwigia que estamos ahorita ya reproduciéndola en el invernadero. De esta manera hemos buscado también fomentar la formación académica. Les presento aquí una tesis de Carmen López. Ella es arquitecta. Se hizo una... Colaboré como asesora, co-asesora de ella. Sus asesoras principales son la doctora Andrea Rodríguez y la maestra Erika Miranda de la Facultad de Arquitectura en donde hizo una tesis muy interesante para hablar de esta especie de flor amarilla ninfea mexicana llamada atlacuetzón y cómo esta planta acuática ha ido cambiando en el paisaje de la cuenca a través de sus usos. Hay una proyección muy interesante dependiendo de cómo se usaba que no solamente era bonita sino que se utilizaba incluso como un elemento para la formación de chinampas y también ella hizo un análisis de todas las códices o incluso algunos elementos arquitectónicos como en Tlatelolco en algunos lugares donde hay todavía como vestigios donde está presente como las flores de las ninfeas y hace una proyección de lo que pudieron haber sido como sus escenarios naturales de distribución y otros que fueron cambiando de acuerdo como a sus usos. Incluso el retomar digamos una tradición que se daba en Tláhuac o Mísquic con la elaboración de un mole especial que se llama Mix Mole a partir de las hojas de esta planta con otros elementos de la milpa como lo es pepita de calabaza epazote de tal chile de tal manera que se hace este mole y que solamente en algunos eventos particulares se elaboraba y hay un recetario en donde habla incluso de cómo fueron cambiando los ingredientes porque ya no se encontraba esta planta o porque los lugares en donde estaba había cierta contaminación que a la gente también lo detenía un poco de ocuparla. Entonces poco a poco hemos ido rescatando como todas estas historias de las plantas acuáticas. y algo también que logramos el año pasado en octubre del año pasado es tener ya toda esta historia de la colección de plantas acuáticas publicarlo en una revista electrónica que está organizada por la sociedad científica de humedales en donde nos invitaron a participar y ya salió la publicación el año pasado está ahí el link ustedes la pueden consultar incluso en línea. y habla acerca de todas estas experiencias que nos han ayudado a promover la conservación ex situ y también los programas de educación ambiental relacionados. ¿Cuáles son los retos o cuál es la proyección a futuro de la colección de plantas acuáticas? Todavía tenemos muchos estanques que arreglar y muchas cosas que hacer pero básicamente la línea de investigación van a ser cuatro es seguir con la conservación ex situ de las plantas acuáticas mexicanas garantizar su desarrollo en nuestras instalaciones seguir protocolos de propagación sexual para muchas de ellas no se sabe tener un programa educativo sobre humedales y un manejo integral de los estanques esto incluso está un poquito así en amarillo porque es parte de lo que más hemos tenido que hacer o implementar porque han sucedido varias cosas en nuestros estanques algunos de ellos si los hemos podido transformar aquí es un ejemplo de un estanque que está a un costado del invernadero Ruizor Onosh en donde no había una planta no había un seguimiento en cuanto a condiciones de nivel de agua aunque tenemos ciertas niveles en donde mantenemos el agua no hasta el tope porque hay unas grietas que tendríamos que reparar ya estamos estableciendo ahí por ejemplo un manchón de tules y algunas otras nenúfares como un ejemplo de algunos de algunas especies que se pueden considerar como especies ornamentales y justo el año pasado entre el año pasado y este nos ayudó un poco también que estuviera cerrado el jardín pero se hizo un trabajo muy particular reparando grietas de uno de nuestros estanques que está en la zona de Elia Bravo en donde teníamos aunque llenábamos el estanque había una disminución considerable del volumen de agua y aquí se ve un poquito como también el apoyo de las brigadas de los jardineros para ayudarnos a quitar parte de la planta para que se pudiera hacer la reparación ya esto está controlado ahora es una nueva oportunidad para poder tener un mejor diseño de colocación de algunas de las especies en esta zona y bueno ¿qué hay detrás de un ejemplar? o a lo mejor nosotros y no solamente en esta colección sino en todas yo creo que del jardín pues atrás de un ejemplar hay mucho trabajo en el sentido de ver si se adaptan o no se adaptan si les tenemos que tener una adecuación como para incluso la altura de los ejemplares que estamos colocando tener el monitoreo de si están o están el ejemplar 3 ya se fue o se lo comió una tortuga o qué es lo que está pasando y también ayudarles en cuanto a darles las condiciones hacer algún manejo también para prevenir que un bichito que está ahí se convierta como en una plaga sin control y poderle también dar el manejo oportuno próximamente también sirve de promoción participaremos en una actividad infantil llamada Cuacuento un día en la casa de Calat en donde en días pasados tuvimos la oportunidad de grabar junto con el equipo de expertazos del área de difusión una demostración infantil pero va a ser un reto porque es algo para mostrarles a los pequeñines que las plantas acuáticas no solamente están sobre la superficie del agua sino viven adentro y cómo están sus estructuras adentro y cuáles son algunas de sus amenazas que tienen y bueno esta consolidación de la colección de la colección de plantas acuáticas también nos está llevando en este momento a tener vínculos institucionales con otros con otras universidades o con otros proyectos por ejemplo la importancia de tener estas especies en una colección ex situ es que también está favoreciendo la investigación con otras instituciones la doctora Tatiana Lobato está haciendo un proyecto en la Universidad Autónoma de Querétaro y nos ha pedido como apoyo para que pueda ella hacer una referencia de nuestros ejemplares con otros estudios que van a ser relaciones genéticas también se ha apoyado algunas otras instituciones como jardines botánicos de la misma zona centro como el jardín botánico de Fundación Xochitla con capacitación técnica para sus nuevos jardineros acuáticos hace un par de años se hizo una capacitación en nuestras instalaciones de su nueva gente que tenían para esta para su colección que también ellos tienen y también los programas de educación ambiental o las actividades que hemos presentado en los días nacionales nos enlazan con el Parque Ecológico Xochimilco de la Ciudad de México quienes son quienes nos han pedido que colabore con una plática o con un taller para poder cuando el semáforo lo permita para poder hacer algunas actividades y presentarles quienes son las las plantas acuáticas bueno toda la colección de plantas acuáticas yo creo que nos va nos ayuda a tener una revaloración de estos cuerpos de agua y sus diferentes beneficios ambientales no solamente estamos albergando plantas o no solamente estamos fomentando que venga fauna nativa en este caso fue de hace un par un par de años en donde tuvimos la fortuna de que este pato mexicano anidara y tuviera algunos de los polluelos sino también nos permite acercarnos a las personas que llegan a estos espacios a contemplar como el lugar y a inspirarse como esta persona de la tercera edad que empezó a hacer algunos dibujos ahí en nuestros estanques entonces cada uno de nuestros estanques puede ser un instrumento relacionado a fomentar la conservación éxito y revalorar como mucho de estos beneficios ambientales les agradezco mucho su participación este es mi correo electrónico por si hay alguna duda alguna pregunta gracias andrea gracias a todos muchas muchas gracias Nayeli te felicito realmente has hecho una labor impresionante en estas colecciones y es una de las colecciones más hermosas tenemos varias preguntas y felicitaciones del público te voy a pasar algunas de ellas para darles respuesta aquí tenemos a Mijaí Flores Galicia te da las gracias por la presentación y te comenta que es un gran trabajo y cuál es el panorama para la producción de plantas acuáticas nativas en la cuenca del gobierno de México fuera de la UNAM pues no hay yo que conozca no hay como todavía un invernadero como para la producción de algunas de las plantas nativas si hay productores si conozco a algunas personas que están haciendo sobre todo propagación de plantas acuáticas hay un caso en el Estado de México como Puerto Tihuacán pero están enfocados a la producción de plantas acuáticas como para acuarios como para peceras que es otro tipo de plantas y también algunas de ellas están no son nativas pero ellos son un ejemplo de los que ya quieren como empezar a hacer o desarrollar algunos protocolos con plantas que sí sean nativas incluso sumergidas totalmente sumergidas pero hay pocos casos también tenemos la pregunta de Sol Cristian te felicita también por tu charla y dice hay posibilidad de tener plantas asociadas a cuerpos de agua en movimiento donde pueden estar ubicados y cuáles son los retos de este tipo de espacios pues para empezar tener el agua en movimiento ese es uno de los retos este porque tendríamos que bueno si se puede pero tendríamos que implementar algunos sistemas como de recirculación de agua o trabajar con pendientes o algunas otras cosas para que haya este movimiento de agua no sé si se refiere de dónde podrían estar ubicados en nuestro jardín botánico este pero simplemente sería un reto de infraestructura de revisar las condiciones de luz o de energía alternativa para hacer mover el agua entonces si se podría tendríamos que buscar como los espacios si se refiere al jardín si tendríamos que buscar los espacios ok después está la la pregunta de proyectos especiales del IVE cómo ha afectado la pandemia el manejo y mantenimiento de la colección si nos ha afectado en el sentido de algunas cosas que no podemos hacer en vivo generalmente asisto junto con un paro de voluntarios o de mis alumnos espaciadamente para hacer manejo de la colección en estos momentos sí algunos de los estanques por las imágenes que les presentaba tuvieron que retirarse plantas y tenemos todavía pensado como el rediseño e introducción de algunos ejemplares que ya tengo en el invernadero en el invernadero están como están como en pausa para poder ser colocados hacia hacia los diferentes estanques con respecto a también el apoyo que se ha tenido del personal operativo de los jardineros pues este el señor jesús rebollo es una persona de riesgo para estos asuntos de la pandemia obviamente él no va hacia el jardín entonces hemos ido avanzando poco a poco como en el manejo pero seguimos haciendo monitoreos de fenología de revisar si está algún fruto por ahí entonces lo capturamos y todo eso también María Berenid te pregunta ¿qué plantas acuáticas son consideradas como indicadoras de contaminación de los embalses en nuestro país? Sí hay muchas que son indicadoras tanto de agua que está digamos con ciertos parámetros que son buenas pero también hay algunas plantas acuáticas que pueden estar justo en donde hay una gran cantidad de materia orgánica y hay algunas otras que pudieran estar ligadas también como es el lírio acuático eicornea cracipes que yo las plantas no son buenas ni malas sino más bien alguien decía como el lugar o el para qué las utilices el lírio acuático es una planta que también ha estado ligada como a remoción de contaminantes incluso metales pesados pero se tiene que tener el control como de esa especie y solamente pensar para qué la quieres en un sitio y cómo la vas a controlar en algunos lugares también géneros como tifa o como esconoplectus se utilizan para remoción de contaminantes pero después se tiene que cosechar y emplear para para otras cosas entonces sí es una lista grande dependiendo de también el tipo de contaminación ¿no? Tenemos una pregunta de Ana Bejir que pregunta muchas personas tienen interés de conservar plantas acuáticas en acuarios y estanques pero no usan plantas nativas ¿podría pensarse en un programa participativo para apoyar a la colección del jardín botánico? Sí yo creo que hay hay muchas cosas todavía por hacer en relación a las plantas acuáticas y sobre todo en las plantas nativas porque hay muchos casos también de saqueos en el sentido de decir ah bueno este voy por mi planta pero no sé si destruí otras cosas más no solamente plantas sino incluso este sitios de anidación o refugios para fauna acuática entonces creo que sí podría pensarse en un programa de ese tipo como lo comentaba Ana ok y luego Luz María Rangel te pregunta hola Nayeli aparte de las ninfas o nenúfares y las sagitarias ¿qué otras especies acuáticas has considerado tener para propagar en los estanques del jardín botánico? mencionaste 35 especies en 16 familias sí incluso hay algunas otras este bueno hay géneros como sagitaria están los nenúfares pero hay también hidrocotile de las sagitarias por ejemplo no solamente las mencioné latifolia pero son tres sagitaria latifolia macrófila demersa entonces cada una de ellas debe de vivir en ciertas condiciones por ejemplo demersa le gusta está totalmente sumergida entonces debe de estar en ciertas condiciones de los estanques para poderlas propagar hay otras que queremos introducir sobre todo en el de en el de plantas medicinales y y alimenticias que son unos berros este que son el género bérula que son berros nativos entonces también ellos tendrían que ya salir digamos hacia hacia ese estanque ahorita ya tenemos ahí papa de agua pero tuvimos que hacer previo lo del control de las tortugas porque si no iba a ser un buffet para ellas entonces sí sí hay todavía más cosas que sacar o que poder instalar en los estanques claro tienes otra pregunta de Oscar Jiménez Herrera él te felicita por el seminario y te pregunta incluirá técnicas moleculares para la identificación y o caracterización de los ejemplares en la colección así como de la variabilidad de las plantas propagadas pues sí yo creo que aquí vamos a tener que ayudarnos colaborar con todos ustedes que trabajan esa área genética y molecular sí hay muchas cosas por hacer les mencioné rápido pero parte del trabajo que ahorita se pretende hacer con la universidad autónoma de Querétaro con la doctora Tatiana Lobato es parte de esto ella está haciendo una comparación entre diferentes poblaciones naturales que tiene ella identificada y bueno en otros lugares Morelos Estado de México con las colecciones que están en los jardines botánicos al parecer va a contactar a otros jardines entonces sí creo que sería muy muy recomendable incluso el caso de ninfea mexicana en donde nosotros hemos tenido poca propagación sexual también por ahí una línea de investigaciones que tan hermanas son todos nuestros ejemplares que tenemos entonces sí ahí hay otra línea de investigaciones y es que se reciben chicos de tesis y propuestas de los investigadores para que pues sí toda la colección de las plantas acuáticas puede ser un libro abierto para poder hacer más cosas claro Estela Sandoval te hace varios comentarios más bien te felicita y comenta que ella considera que hay una gran oportunidad de hacer también estudios anatómicos hablando ahorita de estudios moleculares también de estudios anatómicos escasos para plantas acuáticas no sé si quieras comentar algo al respecto pues sí sería muy interesante poder hacer toda una serie de cortes especiales para cada una de las especies se podrían hacer muchas cosas claro y Carmen Ceci te felicita Nayeli y te pregunta ¿podrías platicar sobre la experiencia de realizar prácticas laborales como personas con discapacidad en la colección de plantas acuáticas? sí eso por ahí nada más viene creo que en unas imágenes pero no lo platiqué gracias Ceci por acordarme también estuvimos involucradas en un proyecto para incluir a chicos con capacidades diferentes en el manejo de las colecciones y participamos la maestra Carmen Ceci la maestra Araceli Zárate y nosotros con la colección ellos venían para desarrollar alguna habilidad más enfocada a un asunto laboral para que cubrieran un horario para chicos a nosotros nos tocó chicos con alguna deficiencia de atención no tenían tanto problemas motrices ni nada pero ellos me ayudaron durante casi 6 meses en actividades básicas de manejo de limpieza en los estanques pero sobre todo en el invernadero entonces fue bastante interesante incluso pudimos presentar un cartel en una reunión de los jarenes botánicos porque ellos se sensibilizaron también del manejo de las plantas o incluso desarrollaron otras pues sí como otras sensibilidades en cuanto motrices por el manejo del agua y de algunos elementos como las raíces el fango y todo entonces al principio los chicos no podían o no querían o les sentían raro de manejar lodos o cosas así pero después ya le agarraron el gusto también claro estuvieron tres chicos este conmigo claro tenemos una pregunta de Fernando Cervantes te felicita por el trabajo y te pregunta bueno comenta se considera como una colección nacional de plantas acuáticas en el instituto de biología las 35 especies es una proporción pequeña mediana o alta comparado a nivel regional o estatal no no somos una colección nacional tendríamos que tener muchos otros ambientes para estas especies acuáticas no no lo somos las 35 especies si es una porción pequeña lo que queremos es tener la mayoría de las especies que estuvieron en la cuenca empezar con ellas como de zonas templadas porque aunque tenemos incluidos en algunas o pensados algunos como delu que son como más de zonas tropicales cálidas esos tendrían que estar en ciertos lugares por ejemplo en los estanques que están asociados a los invernaderos con los que cuenta el jardín botánico entonces tal vez podríamos llegar a una colección a menor escala en estos momentos no nacional tendríamos que pensar en muchas adecuaciones en nuestro jardín botánico noemí chávez también te solicita por el trabajo que realizas con apoyo de estos estudiantes y pregunta ¿qué proyección tiene esta colección a futuro o relación un poco cómo visualizas a corto plazo el manejo de su infraestructura pues ese es el primer reto en cuestión de infraestructura porque algunas de nuestros estanques han tenido ciertos daños incluso no solamente provocados por humanos sino también los estanques si algunos de ustedes han ido al jardín están enclavados como en una especie de hondonadas que la misma lava la roca volcánica fue haciendo y algunos de ellos incluso con los temblores recientes hemos visto ciertos cambios en cuanto a grietas y algunos de los estanques que en donde no teníamos algún problema estamos empezando a tener que monitorear eso que está pasando entonces si estoy totalmente de acuerdo con mí el primer creo que el primer cosa que tendremos que revisar muy bien es cuestiones de manejo o de infraestructura y otro componente también es como ir platicando también a las personas que no hacer porque luego hemos encontrado a chicos que piensan que es el chapoteadero y los hemos tenido que sacar y hay un mal manejo hay daños como para los ejemplares es de como proyecto la colección a futuro a mí me gustaría completar el proyecto el plan maestro que nos estableció el doctor Antonio Lott faltan todavía muchas especies que colectar y que propagar algunas de ellas algunos de los estanques ya tenemos como digamos como lo dicen los arquitectos la paleta vegetal básica pero necesitamos incrementar con otras especies y esas especies monitorearlas porque las condiciones del jardín botánico a veces cambian en cuanto a temperatura de los cuerpos de agua condiciones del agua sus parámetros en fin porque estamos combinando varias especies en un solo estanque entonces sí lo que quiero a futuro es completar como el plan maestro que nos diseñó el doctor Antonio Lott y poder tener esta propagación sexual de la mayoría de las especies la maestra Edelmira Linares te felicita por el trabajo y te pregunto si has encontrado algún uso medicinal para el metabolismo en algunos lugares lo reportan como una planta que está asociada como a cosas de inflamación pero no es todavía no se termina de estudiar como este género y conectando eso hay otra pregunta de la maestra que dice ¿se han hecho estudios nutricionales de la papa de agua? sí hay una una investigadora de la UAM la doctora Carmen Cepeda ella ha hecho muchos estudios relacionados con con la papa de agua ok tienes felicitaciones de María Berenid de Ulises y por acá tengo otra pregunta de Surya González muchas felicidades por el seminario una pregunta maestra las especies que tienen en el jardín podrían servir como un banco de propágulos para restaurar humedales en la ciudad o aledaños sí tendríamos que hacer un pues sí un plan o un programa de vinculación con con las personas que estén encargadas de restaurar estos humedales en la ciudad o en algunos otros lugares y se tienen que hacer estudios para saber si y solo si es posible algunos algunas de las especies no no todas no creo que todas pero por ejemplo me atrevo a decir que por ejemplo tifa la tifolia es una planta que pudiera ayudar en otros espacios y tendríamos que hacer como un estudio de cuántos sí cuántos no y en qué condiciones para poder ayudar y no llevar ninguna otra cosa que no sea propio del lugar que se quiere restaurar claro bueno pues ya por último tienes felicitaciones muchas calurosas de Marta Virginia esta de Noemi Chávez que te da las gracias por tu respuesta y por la dedicación y pasión que demuestras en el trabajo enhorabuena gracias y bueno pues yo nada más quiero agradecer a Nayeli por esta plática muchas gracias por estar aquí con nosotros y también quiero comentar respecto a esto que han estado viendo pasar insistentemente es para anunciarles que el próximo sábado sábado 24 de abril inicia de entre las 10 y las 19 horas el 16 Día Nacional de los Jardines Botánicos estamos muy contentos porque vamos a celebrarlo finalmente después de creo que un año o dos de pausa y esta liga que están viendo pasar es donde ustedes podrán encontrar el el programa de ese día vamos a estar en todas las redes sociales del Jardín Botánico YouTube Twitter blogs etcétera ustedes ahí lo pueden consultar y bueno pues les agradeceríamos mucho si también difunden esta información pues este es un evento para todo público en el que esperamos que mucha gente participe y por último les comento que dentro de 15 días tendremos el próximo seminario con Mirna Delia Sol y no sé quiénes más pero van a presentarnos un proyecto y también queremos invitarlos conminarlos insistirles tenemos dos fechas libres que todavía nadie ha dicho yo para dar un seminario en el Jardín Botánico son el 17 de mayo y el 31 de mayo entonces pues ojalá por ahí trabajos que se quedaron en el tintero el año pasado que no pudimos proyectarlos podrían ser una opción o quien se anime del Jardín Botánico para ocupar estos dos espacios y pues no me resta más que agradecerles a todos su presencia y los esperamos dentro de 15 días y próximamente este fin de semana el sábado en el Día Nacional en los Jardines Botánicos muchas gracias y hasta luego un saludo un saludo un saludo